Llega hasta este escenario, ante ustedes, la Verita. Repárense, porque llegan los campeones nacionales, el Elil, la Luchita y Lluvia. Señoras y señores, directamente desde la Sultana del Norte, ante ustedes, la presencia de Tiffany. La llaman y la reconocen como la flor letal. Ella es Amapuola. Sensualidad y rudeza, así se presenta Reina Isi. Amapuola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!